Y ahora ya nos queda en este escenario, me parece, nos queda solamente este para conseguir la B, cosas que hacer con dos cubos, este también me llevé yo aquí bastante tiempo, porque como todavía no conocía sea hasta donde están los cubitos, hay dos cubos, este escenario tenía mucho malaje, hay uno escenario muy muy fácil y otro muy muy difícil, y este me pareció muy difícil, porque no se sabe al principio del juego cómo funciona esto, el caso es que si nos metemos aquí, pues hay dos bolas, veis, y claro, no podemos pasar ni por el medio ni por al lado, entonces me llevé más tiempo intentando colocar los dos cubos aquí, los dos esaedros, uno aquí, y el otro aquí, en lo alto, porque se puede poner otro cubo en lo alto, ahora lo veremos, y entonces creía que me podía subir ahí, y me llevé más tiempo intentando eso que buscando otra solución, porque no lo encontraba, total, no sé si me saldrá ahora, pero lo voy a hacer, porque me costó mucho mucho trabajo, se trata de llegar para acá, salir corriendo para acá, y así lo que hacemos es que uno de los bichos se va para allá mientras el otro viene para acá, se entiende que aquí no nos pueden hacer daño, pero el caso es que cuando lo hice me destruyó, entonces por eso también tardé mucho, una de las veces que me puse aquí pegado, pues pues yo el bicho ese me destruyó, entonces claro, tardé muchísimo tiempo más, entonces ahora lo que hay que hacer, vamos a ver si me sale, ahora tengo que irme para allá, a ver si me sale, vamos a ver, y cuando llegue allí tengo que tirar para la izquierda, me ha salido, el caso es que al principio lo hice incluso sin cubo, donde está la ficha, lo hice sin cubo, y cuando llegué aquí, pues resulta que no tenía cubo, y tuve que volver otra vez, para coger el cubo, bueno, así no es como yo lo hice, no sé si habrá de otra manera, y ahí es donde está la ficha, pero con este escenario me lo llevé mucho mucho tiempo, bueno, ya tenemos también la b, y este otro del escenario que yo vi demasiado complicado, para empezar con el juego, y este otro del escenario que yo vi demasiado complicado,